El foro económico no solo es un espacio para discutir, también para que empresarios y mandatarios hagan alianzas. El alcalde de Medellín, por ejemplo, reveló detalles de las empresas con las que ha conversado. ¿Con quién hemos hablado? Con el presidente de Mitsubishi, donde quieren hacer inversiones muy importantes en la ciudad. El presidente de Cisco también, donde vienen haciendo inversiones, pero quieren ahora multiplicarlas. Ahora, por ejemplo, con Philips. Y son muchos de estos empresarios que ven con muy buenos ojos a Medellín. Para no depender del mar, la apuesta de Medellín es captar la llegada de empresas de los sectores de energía, salud y tecnología, de la información y la comunicación. Y sin lugar a deudas, una dinámica muy grande en el sector TIC, donde digamos que ha habido un gran interés de las empresas que nos han contactado queriendo sentarse acá. El evento reúne en un solo lugar a los representantes de las empresas más importantes del mundo. Y por eso funciona como una red para hacer contactos y negocios. No solo que digan que Medellín es una ciudad espectacular, necesitamos que venga la inversión. Porque todos sabemos, el que viene a Medellín se va enamorado, porque necesitamos que se vayan enamorados, porque vuelvan con la platica. Que vuelvan con la plata, que la inviertan y que esto genere empleo y oportunidades. Entre los atractivos que ofrece Medellín a las empresas está el Distrito de la Innovación, que contará con 162 hectáreas. Entre los atractivos que ofrece Medellín a las empresas.